Continuamos en Punto de Noticias y viene el momento político porque ya estamos de cara a las PASO para las elecciones tanto a presidente como a diputados y la provincia de Santa Fe estará renovando 10 de sus 19 legisladores nacionales junto a nosotros quien encabeza la lista de consenso federal, el partido que uno identifica con Roberto Lavagna, el señor Enrique Esteves, primer candidato a diputado, bienvenido Gracias Pablo por la invitación, muy amable Acompañado de Fabián Cejas, presidente comunal de Correa, comanda Muy bien, muy bien ¿Qué referencia le podemos dar a la gente a Enrique Esteves, por ejemplo? Varias, creo que habla de un joven muy comprometido, que tiene experiencia en gestión porque es concejal de la ciudad de Rosario porque tiene desde muy muy joven militante de una fuerza política pero creo que tiene también la responsabilidad de hoy de llevar adelante los destinos del partido socialista en todo el territorio provincial creo que es el nombre del consenso del partido socialista y del frente progresista digo, la Unión Cívica Radical, el partido democrático progresista, el GEN, del Libre del Sur habla que nos hemos puesto de acuerdo muy rápidamente para que Enrique sea quien sea el mascarón de proa digamos, de esta gran responsabilidad que es devolverle al Congreso de la Nación la voz del socialismo y además toda una historia vinculada también a Guillermo, su papá pero digo, creo que hoy las referencias políticas de Miguel Lifty, de Antonio Anfati, de Maximiliano Pujaro digo, hablan de este consenso rápido en la figura de Enrique porque saben de su compromiso, saben de su capacidad y algo que él expresa permanentemente de la necesidad que tenemos de encontrarnos todos los legisladores nacionales nosotros creemos que Enrique va a ser diputado nacional va a tener que dejar su banca de concejal pero claramente porque tiene esa capacidad y ese compromiso para dialogar con nosotros referente y saber que tenemos como premisa defender a todos los antefecinos defender a quienes trabajan, a quienes producen a quienes tienen la responsabilidad del comercio pero fundamentalmente saber que hay intereses de los antefecinos que son necesarios discutirlo en cada presupuesto que se debate en el Congreso de la Nación por eso confiamos fuertemente en la figura de Enrique para este próximo proceso electoral cuando comenzaron a tejerse alianzas a nivel nacional y posicionamientos Miguel Lifty fue siempre bastante claro de ir detrás de la figura de Roberto Lavagna que en un momento parecía la amplia avenida del medio y después por algunas razones, por movimientos y demás digo, fue perdiendo soldados ¿qué es hacer política por la avenida del medio? en definitiva, amplia, más estrecha en un país donde parece en un round, en un rincón kirchnerismo, en otro rincón cambiemos y ustedes que van por el medio bueno, primero gracias Fabián por la presentación es un poco proponerle a la Argentina la racionalidad volver a tener una mirada de futuro para el país que no necesariamente estamos obligados a debatirnos entre el ajuste, el endeudamiento y la corrupción que ya tuvieron la oportunidad de demostrar lo que hicieron cuando estuvieron al frente de un gobierno la verdad es que en materia institucional es muy grave las cosas que están pasando en la Argentina la injerencia de la política y los operadores políticos en la justicia la corrupción, esta polarización y esta grieta vemos como todos los días los discursos cada vez tienen una mayor violencia y se eleva todo el tiempo el tono difícilmente podamos encontrar soluciones para lo que le pasa a la Argentina en el medio de esa confrontación estéril nosotros necesitamos sentarnos alrededor de una mesa incluso los que tenemos miradas distintas, ideas distintas y tener puntos de acuerdo en nuestra obligación como funcionarios públicos y creemos que Roberto Lavaña es una persona que en el escenario político nacional ha tenido una experiencia muy importante a lo largo de distintos gobiernos pero fundamentalmente fue ministro de economía en uno de los momentos más críticos de la economía y de situación social en la Argentina, muy compleja como fue al principio de la década del 2000 y alrededor de su figura se ha logrado generar los acuerdos y la confianza suficiente no únicamente en términos nacionales sino también internacionales que nos ha permitido acomodar nuestra economía y como Roberto Lavaña plantea necesitamos un gobierno de transición que normalice esta situación desde el punto de vista institucional y económica bueno, para poder contener e incluir a los 40 millones de argentinos Usted habla de sentarse en una mesa defender los intereses de la provincia estamos lamentablemente mal acostumbrados en que la política que debería ser el arte de la negociación en los tiempos de crispación y confrontación que vivimos es imposible que distintos sectores puedan sentarse en la misma mesa y defender un objetivo común cada uno con sus miradas Bueno, no, no es imposible nosotros tenemos justamente un ejemplo muy claro y muy cercano para poder humildemente aportar a la política nacional que es la construcción de lo que es el Frente Progresista Cívico y Social Ustedes saben, el Frente Progresista está compuesto por 8 partidos políticos no todos pensamos lo mismo tenemos distintas miradas pero lo importante y lo estratégico es poder coincidir en apuntalar las coincidencias justamente, ¿no? digamos, lo fácil es pelearse lo fácil es buscar las diferencias lo difícil es construir con el que piensa distinto y hemos encontrado puntos de coincidencia y hemos trabajado y hemos generado consensos y hemos generado un programa de gobierno y nos hemos presentado elecciones y ese acuerdo tiene más de 20 años y hemos logrado gobernar una provincia donde nosotros humildemente también pensamos que hemos hecho muchas cosas bien y que se ven, que están a la vista que no ha habido un caso de corrupción durante el gobierno del Frente Progresista y eso es algo, podríamos decir contracultural en la política argentina y Argentina necesita eso necesita de consensos y de acuerdos difícilmente podamos lograr eso en el medio de esta especie de circo romano que nos propone el kirchnerismo y el macrismo a la política argentina Recientemente lo escuchaba decir Santa Fe aporta 90.000 millones en concepto de retenciones Así es ¿Y de eso cuánto recibe, por ejemplo? Bueno, nada Este es el debate, ¿no? Lamentablemente tenemos una torpeza crónica en la Argentina que es no respetar el federalismo El federalismo tiene como idea como concepto igualar las distintas realidades de nuestro país La coparticipación es una de las herramientas para poder hacer efectivo ese federalismo Y la provincia de Santa Fe aporta al Estado Nacional muchísimo dinero en concepto de muchos impuestos El de las exportaciones es uno claramente, tenemos obviamente otros como es el del combustible como también lo pagan el resto de las provincias ¿no? Pero el aporte económico de Santa Fe es muy importante porque en la provincia de Santa Fe la producción es muy grande y están los principales puertos de la Argentina ¿no? Entonces, en materia económica no recibimos nada y tiene mucha deuda el Estado Nacional con la provincia de Santa Fe No únicamente la deuda que la gente más conoce que es una histórica porque la ocasionó Cristina Hermes Viner como gobernador fue a la Corte Suprema hizo el reclamo a la Corte Suprema le dio la reacción a la provincia de Santa Fe pero el macrismo no cumple con ese fallo de devolverle ese dinero que son 80 mil millones de pesos que son de los santafesinos y santafesinas sino también en obras que han estado en el presupuesto nacional y que tampoco se han cumplido podemos mencionar de cuestiones más simbólicas pero muy importantes como es el monumento a la bandera en Rosario como la Ruta 9 la Ruta 33 la Ruta 34 la Ruta 11 es decir hay obligaciones que tiene el Estado Nacional que no está cumpliendo para con el pueblo y la provincia de Santa Fe nosotros queremos ir al Congreso de la Nación a representar los intereses de la provincia de Santa Fe pero fundamentalmente a defender sus derechos ¿y cómo se plantea esa lucha de defensa de los intereses teniendo en cuenta que el Congreso tiene 240 y tantos miembros que Santa Fe tiene 19 pero además dentro de un abanico de partidos ¿dónde está la posibilidad de defensa? bueno es que justamente tiene que ver con eso tenemos distintas miradas nosotros lo que le decimos al pueblo santafesino es que nosotros vamos a ir a representar y a trabajar por el pueblo de Santa Fe para nosotros no vamos a estar recibiendo órdenes ni de Macri ni de Cristina ni vamos a andar tampoco en esa pelea que entendemos que perjudica mucho la Argentina nosotros vamos a tratar de acordar puntos de trabajo en común ¿con quién? bueno con los 19 legisladores tenemos distintas miradas vamos a intentar trabajar para que todos tengamos puesta la camiseta de la provincia de Santa Fe los 19 diputados y los 3 senadores pensamos distintos tenemos distintas miradas sí pero también somos todos de la provincia de Santa Fe y necesitamos pelear para que la mayor cantidad de obras estén plasmadas en el presupuesto de la nación y para que la provincia pueda trabajar también estratégicamente con el gobierno nacional en función de cuáles son esas obras que van a aportar para el desarrollo productivo de nuestra provincia para garantizar conectividad y para garantizar derechos en la provincia de Santa Fe hemos demostrado desde el gobierno del Frente Progresista que se puede hacer récord en obra pública sin un solo caso de corrupción y creemos que eso es muy importante y que garantiza derechos y por eso vamos a ir al Congreso de la Nación en el caso de que la ciudadanía nos acompañe con su voto a representar estos intereses cuando uno escucha un presidente entrante sea quien sea habla siempre de la herencia recibida que la herencia recibida es como un piano encima del hombro de cada uno de los argentinos cuando vamos a tener un país donde esa herencia recibida no sea una carga bueno cuando pueda haber un piso de acuerdos si cada presidente que entra viene a deshacer lo que hizo el anterior porque el anterior lo hizo en contra del que fue elegido posteriormente digamos es una historia de nunca acabar estamos entramos en un un círculo vicioso nosotros necesitamos tener políticas de Estado la política de Estado tiene como característica principal alguna perdurabilidad en el tiempo y esa perdurabilidad en el tiempo se le da el acuerdo al lado de esa política de Estado entonces nosotros que necesitamos lo hemos planteado siempre una mesa donde no únicamente estén los distintos sectores políticos representados necesitamos una mesa donde estén los actores fundamentales de la sociedad los trabajadores los empresarios los investigadores la educación las universidades públicas las distintas religiones que hoy por hoy tienen un trabajo de inserción territorial y una función social muy importante necesitamos estar alrededor de una mesa y estoy seguro que entre todos esos actores podemos tener de 5 a 10 puntos en común esos 5 a 10 puntos en común se tienen que transformar en leyes y tienen que perdurar en el tiempo así gobierne un partido u otro y eso es lo que nos saca a la grieta pero claro la estrategia de la grieta es exactamente la contraria es decir acumulamos poder a partir de la confrontación y de la pelea y eso no nos lleva a nada si nos lleva a que nos sigamos perjudicando el conjunto de los argentinos y argentinas muchísimas gracias a vos muy amable pausa y seguimos con más puntos de noticias